Hola, hola, ¿cómo va? Buen lunes, ¿cómo están ustedes? Buen mediodía, 13.30 en toda la República Argentina, ¿cómo están ustedes? En Buenos Aires todo amaneció bien, hasta, denme las placas del tiempo, porque incluso recién un compañero me dice, ¿ya la tarde va a llover? Presumiblemente sí. En estos momentos está interesante la primavera, está en 1918, pinta 19, pero esas nubecitas, si estás procurando, como dicen los brasileros, por la tarde darte una vueltita, por lo menos para no mojarte. Mañana nubladele, el sol se esconde y sale, arrancará con 17, y el miércoles a pleno, la primavera maravillosa, 22. ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde hay nubes? En el Congreso. Hay cielos diáfanos para algunos, para otros hay nubarrones, para otros hay tormentas. Antes de avanzar, quiero... Acompañar a la familia, porque después igual vamos a hacer lo propio con el diputado Estefani, que falleció este fin de semana, que por supuesto tuve la oportunidad incluso de conocer, entrevistar. Y hoy a la mañana falleció Lorenzo Pepe, un dirigente histórico del peronismo aquel del 40 y algo. Un hombre que esta casa sabe de sus convicciones y compromisos. La biblioteca del Congreso sabe también de él. Pero, así que, mi mensaje, nuestro mensaje de Diputado de TV a la familia Pepe. Después vamos a hablar de ellos, porque las trayectorias y sus biografías los merecen. ¿Qué hace Bralaski? Buen día, buena mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué haces, don Marco Giorgetti? ¿Cómo va, Horacio? Buen día. ¿Estuvo con su hijo el fin de semana? El fin de semana, sí, con mi hijo. ¿La pasó bien? Muy bien, muy entretenido. ¿Usted estuvo con familia? Sí, sí, siempre. Siempre. A mí me siguen sorprendiendo las nuevas miradas, más allá de las inteligencias artificiales que te muestran los chicos que esto, que lo otro. Maravillosamente las nuevas generaciones y ver un poco más lejos. ¿El Congreso está mirando más lejos? Hoy a la mañana recibí el material de la ley Ojarasca. ¿Conceptualmente qué es la ley Ojarasca, muchachos? En su momento se llamó Digesto Jurídico, ¿no? ¿Cómo es? Digesto se llamó en su momento. ¿Digesto? Sí, se eliminaron leyes que estaban obsoletas o que ya no tenían el sentido de ser. Es una palabra casi médica, ¿no? Sí. Es una palabra digesta, es una palabra médica. El Ojarasca es casi poético. Sí, tiene más poética. ¿Cómo se llama el libro del gran poeta Walt Whitman? Hojas de hierba. Creo que hay, yo no me quiero equivocar de haberlo visto en la biblioteca de mi madre, pero hay un libro de García Márquez que se llama La Ojarasca. Puede ser. Sí, exactamente. ¿O no? Bueno, ¿y esta Ojarasca de Denseneger de qué se trata? Hojas de hierba. Es un proyecto de modernización de leyes que considera obsoletas y que atentan contra libertades, que ya no tienen el sentido de ser por el avance del tiempo, por los cambios tecnológicos. Hay varias claves en las que fundamenta este proyecto de ley el ministro Federico Sturzenegger. Lo vamos a estar compartiendo después en placa, pero un poco... Es ministro este hombre, ¿no? Es ministro de modernización. Y esencialmente, ¿a quién le pega? Digo, ¿a cuál es no solamente la ley o la entidad estatal o el organismo estatal que cree que tiene que reformular? Son como más de 70 leyes. Que buscan modificar... Y esas leyes se tienen que tratar en el Congreso, naturalmente. Son leyes que se trataron, leyes de la década del 50, del 60, del 70, del siglo pasado. ¿Cuánto país? Hay de fines del siglo XX, también... Yo te digo una cosa. ...de siglo XIX, perdón. Ayúdenme a repensar, a ver. Ayúdenme a repensar. Porque mientras tanto se destruye lo que alguna vez ayudó a construir. Claro que la modernidad exige otras cosas. Pero vimos el fin de semana que el propio presidente de la República, en la inauguración del hoy llamado, y va a llevar el apellido nada más ni nada menos que de Sarmiento, y sigue insistiendo en el proyecto de la generación del 80, ¿no es cierto? La generación del 80, le pone mucho énfasis. Hicieron una representación de Nicolás Avellaneda. Digo, en esto de la génesis de la Argentina. Todo vale. Todo vale. Por supuesto que hay que actualizarlo, pero acá es... Lo cargamos todos. Me parece que ya es casi una postura ideológica, más allá de... Un ejemplo de las leyes a las que apunta Jarasca, que hemos hablado incluso hace no mucho tiempo con Martín, con Dinatales, la ley de padrinazgo. ¿Se acuerdan del tema de que había aparecido un séptimo hijo varón en Chubut y que el presidente... Sí, sí, sí. Y que por ley se tiene que hacer cargo el Estado si así la madre y la familia lo requieren. Y digo, ¿de las estructurales cuáles son? ¿De las estructurales cuáles son? Todavía ingresó hace muy poco y yo no llegué a leer todo, pero no parecieron... Y eso hace formalmente, si no me equivoco, esta mañana, ¿no? Sí, esta mañana, media mañana. Yo hice un repaso, esta que vos decís, y llegué a leerla, porque hay una cantidad. Sí. Es interesante porque dice que se superó el tema del padrinazgo, porque ahora el Estado provee educación gratuita a todos los habitantes, entonces ya no necesita hacerse apadrinar al presidente de la Nación al séptimo hijo, garantizándole los estudios, etcétera, ¿no? Un ejemplo. Hay otra muy simpática que es el carnet de mochilero. Simpática vista hoy, pero en 1974, cuando este congreso sancionó una ley que hablaba del carnet de mochilero, era en plenas operaciones contra la guerrilla, entonces se encontraban quizás un campamento o algo, o gente sospechosa, llamémosle de esa manera, y se le demandaba un carnet de si había sacado carnet de mochilero para no detenerlos por averiguación de antecedentes. Te das cuenta. Entonces también las leyes obedecen a un contexto histórico, lo que pasa que viene también con toda una carga ideológica este proyecto de Sturzenegger y lo dice al comienzo del mensaje, que bueno, que todas estas leyes no solo que han quedado obsoletas, sino que marcan una intervención del Estado que no tiene razón de ser, etcétera, ¿no? Una ley que no está obsoleta porque las radios siguen vigentes, es 19.787 de 1972, el presidente era la ANUSE, que obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba que se debía escuchar. Esa ley sigue vigente. Muy interesante. Que le regulaba a las radios la música que debían pasar. Puedo decir casi... Es muy interesante. Realmente, yo en el año 77, yo tenía 25 años, pongo un programa en frecuencia modulada en Radio Nacional que se llamaba Dos Generaciones. Y el encuentro de cualquier actividad en Dos Generaciones, alguien relevante y alguien que venía. Tenía una apertura y una música de cierre. Había elegido al chico Huarque en construcción, no me acuerdo. Y había, después en el 76, ya estaba la CIP, que era la Secretaría de Información Pública. Después vamos a contar por qué se leían los diarios a la mañana. Porque era lo primero que leía el censor para después circular las noticias. Esto pasó en la Argentina. Y me lo bochó porque Chico Huarque estaba exiliado por la dictadura del Brasil, naturalmente. No, 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 no. Y yo guardo algunos libretos porque había que escribir los libretos del programa, presentárselo a la censora de aquel momento. No me puedo olvidar nunca ni de su cara, ni de sus devoluciones. Y guardo algunos de esos. Ahora, así como a veces uno tiene un montón de arrugas que dicen también cuánto tiempo pasó, como el árbol que maneja. Yo esa Argentina no la quiero, por supuesto. Por supuesto. Te decía esto sí, esto no. Después había porcentajes de música nacional y música extranjera. Sí, eso también está incluido en la ley de... Una locura. Bueno, en el año 82, en plena guerra de Malvinas, se había prohibido a estos muchachos de Liverpool. Claro. Se había prohibido leer a Shakespeare. Este fin de semana, en un congreso, en un mapa oficial, sacaron las Malvinas. No estaban las Malvinas en Antártida. Plin, caja, cambio y fuera. Entonces... Creo que yo tenía algo para... Justo esta ley que está en el proyecto de Ojarasca, que nos cuenta Marcos, vinculado con la difusión de la música argentina. Esto estábamos comentando recién. Lo que me parece interesante es el argumento. El argumento que el gobierno es... ¿Cuál argumento? Dice que además la norma dice cuál es música argentina y cuál no. Y además otorga beneficios impositivos. Dice que es algo grave, que además se otorga beneficios impositivos constituyendo una violación clara al principio de igualdad, artículo 16 de la Constitución Nacional. Entonces uno dice, bueno, esto es grave por esta falta de igualdad. También, fijémonos, invitamos calurosamente a fijarse los beneficios impositivos que tiene una clase en la Argentina, que es la clase judicial, que no paga impuesto a las ganancias y tiene beneficios impositivos que es 0.16 del PBI, equivalente al veto a la ley de financiamiento universitario. Digo, también hay beneficios... Ver dónde se viola la igualdad ante la ley siguiendo esta línea. Hoy las empresas transnacionales de música, qué sé yo, vos podés inventar a Tini, hacerla bailar con un rapero nacido en el Bronx, pero pasa que fueron de menos a más, de menos a más. Vos hacías radio y te traían un disco de alguien, pero no todos eran los Beatles, te traían a cualquiera. Entonces vos ponés, qué sé yo, una de los chalchaleros y una de esta, una de esta y una de esta. Le daban dos mangos al operador, dos mangos al gerente, de tanto, y en vez de poner dos, ponían cuatro. De cuatro compraron seis y un día cualquiera... Bueno, no te digo, no fue tanto. Hace, perdónenme, no quiero personalizarme, pero hace 23, 24 años, yo hacía Radio El Mundo, era de Amarita Fortabat. Un día bajó Disney y se terminó. Viene la gente de Fortabat y me dice, lamentablemente en bol le pagamos el contrato, a partir de ahora somos Disney. Bueno, estaba Yankelevich, pero Disney desembarcó con 20 temas transnacionales y se terminó. Es así, dolorosamente es así, naturalmente. Entraron dos proyectos más con Ojarasca, también con la firma de Férez. Recuerdo ahora Ojarasca. Ojarasca, García Márquez, como bien usted apuntaba, es la previa de Cien Años de Soledad, donde nos muestra a Macondo y los personajes que después presenta Cien Años. Gracias por el recuerdo. Por favor. Pobre García Márquez de algún lugar, me imagino. Siendo inspiración de proyectos de ley en Argentina. Me imagino, en la Argentina. También, como decía, dos proyectos de ley que acompañaron a Ojarasca, también con la firma de Sturzenegger. Los tres entraron por la Cámara de Diputados. Uno muy interesante, porque apunta al tema judicial. Puede haber ruido con alguna institución de peso de los abogados, sobre todo. Una ley para simplificar el proceso de divorcio. ¿Qué significa esto? Que no tenga que abrirse un expediente judicial para un divorcio cuando las dos partes están de acuerdo. Bueno, por vía administrativa. Digo, hoy no necesariamente los dos están de acuerdo. Vos mañana te querés divorciar de alguien, vas, decir, yo me quiero divorciar y se terminó. Sí, pero por lo que entiendo y a lo que apunta el proyecto es que para hacer eso incluso tiene que abrirse una... Sí, totalmente. ...una cuestión judicial. Totalmente, totalmente. Y en este caso... Que es un trámite administrativo. Un trámite administrativo sin la presencia de abogados. Bueno, no por casualidad, la iglesia... No estaba en la ley... ¿En el Código Civil Comercial? No estaba en la ley base, no me quiero equivocar. Puede ser, ¿eh? De lo que se sacó al principio de... Entró junto a esta reforma de divorcio también el tema de modernización de la justicia, que eran todos artículos que fueron quitados de la ley base. Habría muchas cosas, ¿no? En términos de todo lo que son las leyes. Pensemos que el Código Civil y Comercial en 2015 se hizo el nuevo... Empezó a... Entró en vigor en 2015. Y cómo todo va quedando atrasado. Sí. Porque los cambios en la sociedad se dan... Muy dinamitamente. Este código que lo hizo Lorenzetti... Tal cual. Bueno, por casualidad este fin de semana lo vi a Lorenzetti en diferentes espacios. Está saliendo. Vamos con la placa entonces de Ojarasca. Así vamos... Vamos. Directo al tema del que estamos hablando. El proyecto de ley que ya ingresó, fue anunciado el fin de semana por el ministro y esperamos hasta el día de hoy a que sea efectivo en mesa de entrada y tenga el número de expediente aquí en la Cámara de Diputados. ¿Qué dice el gobierno sobre este proyecto que promueve la seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal de los individuos? Parte del principio de que todo aquello permitido en la Constitución no necesita leyes específicas. Dos grandes principios. Yo traje la explicación del gobierno previo al envío a la entrada del proyecto donde da cuenta de las seis claves que han motivado este proyecto. Vamos a mencionar cada una de ellas. Leyes que fueron sustituidas por otras más completas y que no han sido derogadas y que siguen estando dentro del sistema jurídico nacional. Después también, aquellas leyes que fueron superadas por la tecnología o por el paso del tiempo, como te decía antes Horacio. Leyes que limitan la libertad. Uno de los principios básicos ideológicos de este gobierno, el tema de la libertad. Vamos con las últimas tres ideas claves de la ley Ojarasca. Leyes que implican un avance a la desburocratización. Leyes que ya no tenían razón de ser. Y por último, leyes que crean organismos solventados por el Estado. Aquí, hace mención el proyecto y la comunicación del proyecto de dos instituciones. Una muy cercana a este Parlamento, que es el Círculo de Legisladores. Ahí menciona que es uno de los organismos que dejan de, si avanza este proyecto de ley, dejan de recibir financiamiento por parte del Estado Nacional y se tendrá que solventar con aportes o del Congreso, de los propios legisladores. El Círculo de Legisladores actualmente está presidido por Rafael Pascual, el radical que fue... Rafael Pascual. Sí. Fue compañero mío en el secundario, en Mariano Moreno. Y fue presidente de esta Cámara. ¿Se rateaban juntos con Rafael Pascual? No, yo me rateaba, ahí no. Yo hice el primero y segundo año en Buenos Aires en el Mariano Moreno. Después me fui a Mar del Plata. Hice tercero y cuarto en Mariano Moreno en Mar del Plata. Y después terminé el bachillerato. Quinto año lo hice en el Mariano Acosta. En el Mariano Acosta me he escapado por la ventana. Mirá, a la noche. Porque iba a trabajar y después volvía. Hacía, lograba estas cosas. Hacía lo que tenía que hacer y después volvía. Había, qué sé yo, faltaba un profe. Iba, hacía lo que tenía que hacer, me sentaba a escribir, qué sé yo, y después volvía. Tenías la libertad incorporada siempre. Sin vos. Y yo soy libre. Si no, igual todos me rajan. A esta altura del partido. Otros deciden por mí. El otro organismo que, junto al círculo de legisladores que he mencionado como, no va a cerrar, pero sí quitarle el financiamiento por parte del Estado Nacional, es la Federación de Municipios, que preside el matancero Fernando Espinosa. Es decir, una institución que preside un radical y otra un peronista, apuntada por Ley Ojarasca, por recibir fondos o solventarse con fondos del Estado. Algunas de las leyes que habían sido adelantadas por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, Ley 1882, voy a buscar rápidamente en el papel, porque la vista me juega una mala pasada con esta letra. Ley 1882 de 1969, Juan Carlos Organía, creó un fondo para controlar la producción de papel de diarios y condicionar a la prensa escrita. Vuelvo. ¿Es necesario hablar de papel prensa? No, no. No es necesario. Bueno, termine esto, después vamos a hacer algunos apuntes. Algunas derogaciones pueden incluso ser simpáticas para el kirchnerismo, como esta, o cercanas a lo que propuso en algún momento el kirchnerismo. ¿Qué propuso? Y bueno, ingresar al tema, discutir el tema para hablar de prensa. Otra de las leyes, Ley 14.034 de Juan Domingo Perón, que impone penas para los argentinos que por cualquier medio propisara la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino, yendo incluso más atrás que Honganía. Y las últimas dos o tres que menciono, la Ley 20.120 de Alejandro Lanús, que habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos. Bueno, ahí también era la época de las organizaciones armadas, ¿no? Exactamente. Ahí venía esto, ¿no? Una ley que ya pierde sentido en la actualidad, que siga vigente. Ley 19.787 de 1972, la mencionamos recién, restringe la elección de temas musicales en la programación de las radios, algo también que carece de practicidad para la actualidad. Y una más, que también la menciono porque tiene alguna conexión con el Parlamento y con su funcionamiento, Ley 20.959 de el gobierno de Isabel Perón, establece el permiso de libre estacionamiento para legisladores en todo el país, también para algunos funcionarios nacionales, deroga esta ley, es decir, le quita la posibilidad de que los legisladores nacionales y algunos funcionarios en particular tengan libre estacionamiento en áreas restringidas, una ley que está vigente hace mucho y que también va a encontrar este privilegio. Eso, hoy sería visto como la ley casta. Sí, claro. Eso nunca lo entendí. El único que está habilitado, y ahora tampoco lo puede hacer, es el médico, que antes tenía una cruz verde que lo habilitaba en cualquier momento poder asistirte. ¿Te acordás? El médico. El resto, colorín colorado. Realmente. Sí, la seguridad también, la policía. Sí, qué sé yo, viste, policía, ponele, qué sé yo. Pero, ¿legilador? Sí, legisladores. Mirá, nunca me voy a olvidar una película antes de Porcel, pero cuando Porcel era Porcel antes de Porcel y Olmedo, que se llamaba El Gordo Villanueva. ¿Usted la vio, director? No, no la vio. Blanco y negro. Y el tipo, chanta argentino, ¿no? Chanta argentino. Entonces acá, en la época usaba tarjeta. Entonces el tipo da una tarjeta. ¿Usted quiere? Tarjeta. Villanueva, suscriptor de La Nación. Vos decías, ¿de La Nación? El tipo recibía el diario La Nación. ¿Quién es usted? Suscriptor de La Nación. Ah, recibe el diario bajo la puerta. No, ¿quién es usted? El diputado de La Nación. Cacho, tomate 168. ¿Qué tal, Vía? Perfecto, así que esta rosa algunas cuestiones que tiene que ver con el Congreso. Rosa, rosa, tan maravillosa. ¿Tú hubo alguna novia que se llame rosa usted? No, no. ¿Alguna prima? No. ¿Alguna persona cercana con nombre de Flor, Margarita? No. No. ¿Usted sería? Mi madre es rosa. Ahí está. Ahí está. Década de 50. Un poquito antes, pero... 40 y algo, pero son rosas, claro. Sí, sí. Son maravillosas. Ayer vi una cosa de Leo Dan en Chicago. Una gorra, se ha convertido en un hombre muy promotor del evangelismo, qué sé yo. Pero en Chicago. Vengan a ver, santiagueño querido, vengan a ver. Ya está en United States, Chicago. Wonderful. Me acuerdo de Porcel porque Porcel terminó en Miami en una casa de pastas. También evangelizando. Sí, después terminó muy lastimado físicamente. Pero había puesto una casa de pastas. ¿Te acordás que nos encontramos ahí cuando fuimos contigo? ¿Te acordás? Qué días eso, inolvidable. Bueno, Fettuccini, Alavazca. Así que vamos a tener otro paquete de leyes. Veremos cómo caen la oposición. Hablando de eso, hoy no iban los legisladores a casa de gobierno a encontrarse con Franco, seguramente con... Los lunes es el día de la mesa de coordinación con el grupo. ¿Turzenegre qué es? ¿Abogado, economista? ¿Qué es eso? Economista. Economista. Al padre lo conocimos todos en la Universidad de La Plata. ¿No? Plin, caja. Al padre formó parte del equipo de Domingo Felipe, de Cavallo. Hablando de estudiar... Y fue diputado de la Nación, Federico Sturzenegre. Antes de pasar al Banco Central. Claro, en el primer macrismo, ¿no? Sí. Incluso. Ah, fue diputado... En los orígenes del macrismo. Sí. No sé si llegó a completar el mandato porque después Macri ganó la elección y él pasa al Banco Central. Así que estuvo un paso... Ahí está complicado judicialmente. No sé cómo terminó esa causa, pero bueno, qué sé yo. En la Argentina todo es dinámico. Tan dinámico que hoy resolvieron que lo de Cristina, el tema de la obra pública, qué sé yo, va a ser finales de noviembre. Y va a ser ahora, la Cámara de noviembre. Bueno, ¿qué dijo señorita? Ah, bueno, vamos y venimos, ¿qué les parece? Vamos y venimos, no te vayas. Gracias. 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 Sabrina Jmechet, licenciada en Ciencia Política. Vos llegaste acá en el 21, te recibe bien, mal, regular, hay machismo, no hay machismo, te incorporás fácil. Gracias. Número 1 Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente la asignatura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la Nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquírafos que registran cada uno de los testimonios. Dengue, zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usa repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, poné espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Exigen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí estamos, reencontrándonos en este espacio que hemos titulado CORM en Diputado TV. El día después, los días después, Beto, Educación. Castañeto, ¿usted qué dice? Considero que si había salido una ley es porque tenían los votos suficientes como para sacarla y, por otro lado, que la reglamente el Poder Ejecutivo. Al salir el veto, teníamos expectativa de que salga a favor nuestra votación y, bueno, lamentablemente mucha gente que había votado de una manera cambió el voto. Y sobre todo en un tema tan importante como es la educación, la universidad es que es transversal a todos los sectores sociales y que da la oportunidad, como en el caso mío, de ser el primer graduado de la familia y haber estudiado primaria, secundaria, y la universidad pública me parece que es muy importante para una no solo movilidad ascendente, sino por reconocimiento que tiene la universidad pública en el mundo. Y hemos sacado, tuve la suerte de ser amigo de René Favaloro, uno de los tantos héroes que sacó la universidad pública. Y creo que arancelar la universidad, por lo que estamos viendo en el presupuesto, que el año que viene tiene menos presupuesto y los salarios docentes y no docentes son muy bajos, el nivel educativo va a bajar considerablemente. Claro, claro, claro. También opinó Manuel Quintar y opinó. Bueno, la verdad que es más de lo que veníamos viviendo, ¿no? O sea, acá se tergiversó una preocupación genuina de maestros y alumnos y personal no docente en las universidades, que es lógico y es justo que tengan su reclamo salarial, su reclamo por mayor presupuesto y mejor calidad de presupuesto universitario. Se mezcló con la peor miseria de la política, ¿no? Donde quieren hacer de todo una cuestión política, de todo tratar de merilar al gobierno. Y bueno, pero creo que eso ya se está difuminando bastante, ¿no? No vemos lo que pasó en la primera marcha, que fue realmente espontánea, grande, representativa, a la última marcha, que por contaminaciones políticas perdió mucha legitimidad. La verdad es que a mí me duele un poco eso, que los mismos de siempre traten de aprovecharse de estas situaciones para, por un lado, tratar de sacar cabezas, sacar alguna ventajilla política y, por otro lado, le restan el precio al reclamo genuino que puede tener algún maestro, ¿no? Ahí está Don Quintar diciendo lo propio. Bueno, estábamos dándote cuenta que en estos momentos hay una reunión en Casa de Gobierno, entre diputados y diputadas, con funcionarios del gobierno central de Miley. ¿Quiénes están ahí? Tenemos diputados del PRO, está Cristian Ritondo, Silvia Lospenato, lo veo también a Silvana Giudici. El bloque MID está con Eduardo Falcón y Cecilio Ibáñez. Y de la Libertad Avanza está Carlos Zapata, el salteño, Santiago Santurio, Nicolás Mayoraz, Gabriel Bornoroni, entre otros, obviamente, la comitiva oficialista de la Cámara de Diputados la encabeza el presidente Martín Menem. Y por el gobierno, en la cabecera de la mesa está Guillermo Franco junto a Federico Sturzenegger, del cual hemos hablado largo y tendido hoy. Y hay un economista invitado a la mesa que es Lucas Lach, que fue parte del equipo de Sturzenegger, ¿no? Claro, yo digo la cuestión generacional, ¿no? Sturzenegger y Lach formaron parte, estoy hablando de los padres de ellos, formaron parte del primer equipo de Domingo Felipe Caballo. Tanto Lach como... ¿qué sé yo? Sí. Todo se va reciclando en la LIFE. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? ¿Qué tal es previsto, Oído? Están reunidos desde las 12, perdón. ¿12? Están reunidos desde las 12 del mediodía, sí. Estas son las 2 de la tarde. ¿Sigue esa reunión? Sí. Y debe seguir, debe estar por culminar, pero es la habitual mesa de coordinación. Ah, de coordinación para lo que viene. Sí, parlamentaria que han establecido en esta mancomunión de agenda parlamentaria entre el oficialismo y el PRO. Es una reunión de trabajo, en realidad. Sí, es una reunión de trabajo de la agenda aquí del Congreso. Para asignar comisiones y esas historias. Así es. Bueno, hablando de otra cosa, pero de lo mismo, ¿cuándo se tiene que empezar a repensar en comisión presupuesto acá? Mañana. Ah, es mañana. Mañana sigue la comisión de presupuesto. Pues la semana pasada vinieron dos funcionarios. Claro. Y mañana viene Patricia Bullrich. ¿Eso es seguridad? Sí, sí, sí. Claro, porque también, claro, estoy haciendo memoria, el otro día se hizo mención al dinero destinado a seguridad, en las prioridades que tiene en mente, por supuesto, el gobierno. Bueno, entonces tendrá, vas a ver claro y por qué. Vamos con tu placa, ¿qué te parece? Sí, vamos, vamos, no más. Tiene que ver con educación. Ahora hace un recorte que hicimos dentro de lo que es el presupuesto, que tiene un montón de artículos y consideraciones. Nosotros trajimos algunas medidas que están vinculadas con la educación, que llamaron la atención cuando se difundió el presupuesto, es el artículo 27 del proyecto de ley de presupuesto, porque suspende la obligación de invertir el famoso 6% del PBI en educación, que esto estaba en la ley, está en la ley de educación nacional, que fue aprobada en 2006 por unanimidad, si no me equivoco. O de haber estado muy cerca de unanimidad. Sí, o muy cerca, exactamente. También, bueno, deja de lado la obligación de invertir el 0.45 del PBI en ciencia y tecnología y deja de lado la obligación, suspende, ¿no? En realidad, la obligación de aplicar el 0.2 del PBI en educación técnico profesional. ¿Eso está? Para mí lo del 6, para mí no, información, lo del 6% en educación va a generar debate fuerte en las comisiones. Sí. Va a requerir la presencia de algún funcionario del área, seguramente. Recordemos que para ley bases, en el gran Ministerio de Capital Humano, que incluye todas las áreas de educación y demás, vinieron todos los secretarios, fueron pasando uno por uno para explicar cada una de las carteras, educación. En el último mes, con el tema de la universidad y con esta aparición de la suspensión de la cuota del 6% en el presupuesto, va a ser central. Seguramente. Por eso, cuando, bueno, el Ejecutivo manda un proyecto y dice, bueno, es el proyecto que el Ejecutivo reclama para gobernar el presupuesto de 2025, bueno, la oposición se encuentra con este, este artículo 27 y seguramente algo tiene que decir. Por eso, los proyectos nunca se votan alegremente a mano alzada y siempre hay debate, ¿no? Tendrá que tener los votos el artículo puntual para ser aprobado, más allá del presupuesto. Sí, sí. También hay que decir, cuando llegó esto, que los especialistas advirtieron que si bien existe el famoso 6% del PBI, fue una medida, además en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, que tuvo mucha, mucha prensa en el sentido de cuánto se destina educación, 6% del PBI, qué buen objetivo, algo muy loable. Hay que decir que solamente en 2015 se cumplió esta inversión por parte de Nación y de provincias. Tal es así que los especialistas también calculan que la deuda educativa del Estado Nacional y las provincias con la educación supera los 26.000 millones de dólares solamente a 2020. Esto es mayor todavía en este momento. El gobierno, que es lo que dice, habla de asignar de manera inteligente y eficaz los recursos. Vuelve con este tema de que los chicos llegan a tercer grado y no saben, y no entienden lo que leen. Y bueno, todo un montón de cuestionamientos al Estado de la Educación que dice que hay que invertir de otra manera los recursos y financiar programas de otra manera y que ellos están abocados en esa línea. Y por último, tenemos que el 90% del presupuesto educativo, lo mismo pasa, lo veníamos repitiendo, con el tema presupuesto universitario, va a salarios. Y entonces preocupa la caída, porque si se suspende directamente la obligación de asignar toda esta cantidad de recursos, esto habla que tanto del gobierno nacional como las jurisdicciones podrían verse afectados muy grandemente los salarios docentes de todos los niveles. No hay ningún impedimento, algunos dicen, defendiendo esta parte del presupuesto, para que las provincias puedan ejercer o asignar dentro de lo que son las jurisdicciones el presupuesto. Es el túnel del tiempo. Recién hablábamos, o decía yo, del equipo de Cavallo. Cuando fue la carpa blanca, hasta que se decidió el fondo de incentivo docente, la resolución de aquel gobierno era que cada provincia se haga de cargo. Hasta que se hizo la carpa blanca y se decidió con un impuesto alternativo y con ese monto girar a las provincias. Pero más décadas del 90 es imposible. Claro, porque la transferencia de la educación, salvo la universitaria, a la órbita de las provincias, igual que la salud, generó, bueno, alivió las cuentas nacionales, pero le generó un agujero importante a las provincias que tenían que hacerse cargo de todos esos colegios de sueldos, etcétera. Y entonces, ¿algo más? Bueno, recordamos, el artículo 27 tiene la facultad del gobierno nacional porque lo hace en aplicación de la ley de emergencia, de las emergencias que se dictaron en la ley bases. Entonces puede suspender. También dentro de ese mismo artículo se suspende el Fondo Nacional para la Defensa, lo cual llamó... Es un fondo que está creado... Sí, se suspende. Es un fondo que se creó a instancias del ex ministro Agustín Rossi cuando estaba aquí en la Cámara de Diputados. Entonces él después fue de ministro de Defensa y por ley se estableció un porcentaje que cada año iba creciendo. Era, creo que empezó con 0,30 o 0,50 el PBI, se iba incrementando para reequipar a las Fuerzas Armadas. Bueno, digo, este hombre que está ahora, ¿cómo se llama el ministro? El ministro es Luis Petri. La contradicción que se advierte... Petri compró a Viro con un montón de otras cosas. Sí, ese fondo va aparte. Y la contradicción que se advierte es que uno de los objetivos que se declaró y se declara es equipar a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Y esos recursos del Fondo Nacional para la Defensa le permitía a las Fuerzas Armadas tener una programación dentro de su reequipamiento. Sí, claro. En un montón de rubros, ¿no? Son muy programadores los militares. Ahora eso queda también suspendido, por eso generó también sorpresa, ¿no? El mismo artículo 27. Vamos a ver, ¿no? Es lo que es la propuesta del gobierno. Petri fue diputado. Petri fue diputado, sí, de la Unión Cívica Radical. Pero esto lo mandó el Ministerio de Economía, ¿no? Depende, ¿no? Del gobernador Condejo de Mendoza. ¿De Mendoza? De Mendoza. ¿Usted lo entrevistó a Petri? Sí, lo conocemos ampliamente. Es un diputado con perfil alto, con presencia en las comisiones. ¿Y por qué está en defensa? ¿Le gustaba todo eso? Él estaba acá en el tema de seguridad. Ah, estaba en seguridad. Claro. Sí, en algún momento presentó un proyecto que hizo mucho ruido, que fue cuando estaba toda la polémica en la Ciudad de Buenos Aires, con las pistolas electrónicas. Taser o trácer, qué sé yo. Él hizo un proyecto de ley para validar ese protocolo a nivel nacional. ¿Le gusta eso? En esos temas de seguridad estaba, cuando era diputado. Qué barro, ¿no? Es abogado y también tenía mucha... Ah, es abogado. Sí, mucha participación en cuestiones jurídicas y de legislación penal. Bueno. ¿Mañana qué hora es la reunión de la comisión? Tenemos, para contar sobre eso, hay dos reuniones de comisión de presupuesto. Claro, contá la regla de los amigos. Dos de la tarde, la comisión que fue emplazada la semana pasada en el recinto para tratar el proyecto de Unión por la Patria, que encabeza la diputada Cecilia Moró, para que empiece un proyecto de resolución que debe ser aprobado en la comisión y después en el recinto para que instar al ministro de Economía, Luis Caputo, a que venga a exponer sobre el presupuesto en la comisión. Es decir, un proyecto para que venga Caputo a la comisión de presupuesto de la ciudad. Eso es a las 14. Y seguidamente eso, a las 15 está pautada el inicio de la segunda reunión informativa por el presupuesto 2025 con la presencia de Patricia Burge, la ministra de Seguridad, y con el titular de ANSES, Mariano de los Heros. Esas van a ser las dos presencias del gobierno, los dos expositores, el día martes desde las 15, como contaba recién, previamente habiendo tratado el proyecto de resolución de Unión por la Patria tras el emplazamiento votado en el recinto de los Heros, con H. ¿De los Heros, como el viento? Sí. Mirá vos. ¿Y ese señor qué es, el viceministro? Es el titular de ANSES. Ah, titular de ANSES, perdón. Digo otra cosa. Me quedó cuando se fue el cordobés Osvaldo Giordano. Claro. Es el segundo titular de ANSES. A todo esto, este fin de semana se escaparon en Rosario, entiendo que es jurisdicción provincial, pero digo que es eso, de una comisaría como 50 y pico... Sí. Presos. Sí, sí. Imputados de todo tipo, de intentos de homicidio, robo, qué sé yo. En un lugar donde tenía que estar 10, había como 50. No está más. Sí, una masiva... Fue en la comisaría 16 de Rosario. En una piecita donde tenía que estar 10, imagínate, y un baño para 10, 50 en una pieza. Por lo menos hasta donde seguí la noticia, ayer hasta última hora, habían recapturado a dos solamente. Dos. Uno porque cuando saltó el pareón se fracturó una pierna y lo atraparon cerca de ahí. Estamos en problemas. No sé si es jurisdicción de seguridad. Bueno. Es la policía de Santa Fe. Bueno. Entonces viene mañana la señora Burkowitz. Así es. ¿Algo más de la vida? No. Eso va a ser... En cuestión de comisiones creo que va a ser el plato fuerte de la semana. A todo esto la señora Villarroel estuvo hoy a la mañana con el Papa Francisco. Sí. El Papa Francisco. ¿Por eso no estuvo el otro día en el acto del Centro Cultural? No sé. ¿Habrá estado viajando? Estaba viajando, sí. Estaba viajando. Viajó el fin de semana, sí. No sé si por eso no estuvo en el acto. Yo le hago una pregunta a ustedes que saben del mundo parlamentario. Todo esto que se habla, se discute, se debate, qué sé yo. En el Senado la correlación de fuerzas es más o menos parecida. No, es bastante más desfavorable que... Desfavorable para el gobierno. Desfavorable al gobierno, claro. Desfavorable. Sí, sí. Porque como... Pero no va a votar, no va a vetar otras 70 leyes, me imagino. Porque si no le dan los números. Bueno, hay... ¿Cómo va a conseguir los números? Se impone un escenario, por lo menos hasta que... Incierto. De... El gobierno ha consolidado de herramientas al veto para defenderse de las leyes... En los gobiernos anteriores hubo tanto veto. Los gobiernos anteriores tenían un manejo... Cristina, Mauricio, Néstor... Sí, bueno, Cristina vetó el 82% en su momento, Cristina Kirchner... Macri vetó... Macri vetó la ley anti-despidos. Anti-despidos. En los primeros seis meses quisieron condicionarlo y... Y la vetó. Con la mayoría votó acá el peronismo una ley en contra de los despidos y la vetó de inmediato también. Y después sobre el final, no sé si vetó alguna más Macri. Lo que pasa es que tenían... Pues está el veto, también puede ser veto parcial, veto parcial o total, ¿no? Lo que no hay antecedentes es un DNU. En la relación de fuerzas, el Macri pudo negociar con Miguel Ángel Pichetto un bloque más amplio de oposición dialoguista, digamos. Que le frenaba algún intento del kirchnerismo que quedó reducido en ese momento en una fuerza de 12 senadores. Y el bloque justicialista, por otro lado, comandado por Pichetto. Eso le permitió manejar un poco el Senado a Mauricio Macri. Y acá también había... El Consejo Unión por la Patria mantiene a los 33 senadores y es un número muy fuerte. Claro. No se ha dividido en estos primeros años. Y lo que sí no hay antecedentes es de veto, sí, pero de DNU, primera vez que se rechaza un DNU presidencial. El de los fondos reservados de la CIDE. Así es. No así el DNU 7023, que fue rechazado por el Senado, pero no por la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por qué no hay una mayoría para...? La Cámara de Diputados es un poco más maniobrable para el gobierno que el Senado. Así es. En ese sentido. Bueno, venía padeciendo de un cáncer importante. Estoy hablando del diputado Stefani. Yo lo entrevisté el año pasado. Había un ciclo de entrevistas y hizo un esfuerzo enorme, me acuerdo, ahí lo tenés, hizo un esfuerzo enorme en llegarse y no solamente revaloró su compromiso democrático, era un hombre de la democracia naturalmente, un hombre que trabajó mucho para su territorio, es un hombre que, siendo prefecto, llegó incluso a tener las responsabilidades gubernamentales en su provincia, más, él estaba muy contento de haber logrado un puente y un puerto en su patria chica, en su provincia, y en el ida y vuelta, cuando uno hablaba con él, resaltaba, porque además quería un segundo puerto, ¿no? Se había preparado toda su vida, era un hombre de mar, era un hombre de mar. Pero, viste, como es, parece un lugar común cuando el hombre propone y a veces las circunstancias resuelven otras. Un hombre con muchos sueños, tenía una familia, numerosos hijos, y a mí me gustaba entrevistarlo y siempre tenía la mejor disposición y te ayudaba. Había un gran lector, un gran lector de clásicos y abrevaba en eso. La verdad que la democracia pierde a un hombre con talento republicano. Así que nuestro recuerdo y, por supuesto, nuestro... La palabra pesa, a mí no me gusta. Nuestra soledad y ira en las condolencias, en el dolor compartido. Hoy también falleció Lorenzo Pepe, te decía. Fíjate vos a las vueltas de la vida, hoy es 14, el 17 de octubre, a tres días. Diez años diputado fue Lorenzo Pepe. Sí, un hombre que fue protagonista el 17 de octubre del 45. Como un trabajador ferroviario más. Era muy jovencito ferroviario y lo conoció a Perón en esa época, sí. Era de una generación, de esa generación, hoy políticos, no sé si alguien queda. Más, tenía un centro de estudios muy cercano acá al Congreso. Y ahí, en un espacio previo, una estatua de Perón, donde vos podés tomar un cafecito simbólicamente con Perón. Y después de esa entrevista, la última entrevista la hice para Nacional el año pasado. Y me mandó una colección de casi toda la bibliografía de Perón. Y era bueno escucharlo. En los 90 se plantó frente a la privatización de los trenes. Romal que para, romal que cierra, ¿no? Y la biblioteca del Congreso le debe mucho. Trabajó mucho para la biblioteca del Congreso. Ese fue incluso un lugar de estudio y de pensamiento. Bueno, muy compañero también de Cafiero, de aquel momento, ¿no? De don Antonio. De esa generación ya no queda, ¿no? Un hombre de 93 años. No, 93 años. De ser testigo y protagonista. Yo acabo de subir un podcast. Podcast en Bono, en Cuerpo y Alma, Radio Nacional. Es interesante. Incluso, uno de los debates de los títulos, estaba viendo recién, dice, el peronismo no es progresismo revolucionario. Hablando del peronismo, hoy se están viendo qué van a hacer el 17 de octubre, porque hoy por hoy va a haber un acto en Berizo, va a hablar Axel Kicillof, y están viendo qué intendente, qué no intendente, qué dirigente, no indirigente. Yo te puse, yo te saqué. Y está la pelea por la presidencia del PJ, ¿no? Sí, en ese marco hay un diputado nacional, Paco Manrique, que acaba de renunciar a la CGT. No te puedo creer. Alegando que por su función como diputado nacional, tiene poco tiempo en su agenda, pero también abriendo muchas suspicacias dentro de lo que es la central sindical y las internas que viene habiendo. Eso es el 17 de octubre. Y después el 30 de octubre está previsto un paro de transporte. Un paro de transporte el 30 de octubre. Menos la UTA, que todavía falta decidir. Y ayer estaba viendo en revistas internacionales, hoy virtuales naturalmente, que ayer fue elegido como vicepresidente de la Internacional del Transporte en Marruecos, Pablo Moyano. En Marruecos. Mirá vos. Vicepresidente de la Internacional del Transporte. Bueno, algunos segundos más. Estate atento. Mañana, entonces, comisión de presupuesto. Nosotros, por supuesto, lo transmitiremos en vivo y en directo, dándole contexto y esas cosas más. Volvió Gago. Volvió noche Gago. Llegó Gago. Se va a hacer cargo de Boca. Y esto es el Diputado TV. Vamos y venimos. Acá estamos. Dale. Gracias. ¡Gracias! Licenciado en Ciencia Política Vos llegaste acá en el 21 Te recibe bien, mal, regular Hay machismo, no hay machismo Te incorporás fácil ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades Evita que el mosquito te pique Y no lo críes en tu casa El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya Se cría en recipientes que juntan agua en los hogares Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua O eliminalos si no los usás Limpia y cepilla frecuentemente desagües Y libera canaletas de hojas y o tierra Evita tener plantas en floreros o frascos con agua Limpia y rellena con arena los portamacetas ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes Tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas La manera de establecer las cantidades es proporcional La Cámara de Senadores representa a las provincias Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional El total de senadores es 72 Dado que las provincias argentinas son 24 Este es un número fijo Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires Cuenta con 70 diputados nacionales Y la provincia de Tierra del Fuego con 5 Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego Cuentan con tres representantes Cada una en el Senado de la Nación Cada dos años, el Congreso Nacional Renueva la mitad de sus diputados Y un tercio de sus senadores nacionales El mandato de los senadores es de seis años Mientras que el de los diputados es más breve Dura solamente cuatro años ¡Suscríbete al canal! Las sesiones son el espacio donde los diputados Debaten proyectos de ley para su aprobación Modificación o desaprobación En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley Desde el primero de marzo Cuando el presidente las inaugura Se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero Se extiende el periodo de sesiones extraordinarias Que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la Nación En el recinto, el bloco oficialista Se dispone a la derecha del presidente de la Cámara El bloco opositor mayoritario a la izquierda Y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes En el tratamiento, en general, los diputados tienen siete minutos Y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos Conforme al número de legisladores que representen La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados Que administra el uso de la palabra Y las distintas instancias del funcionamiento A la izquierda del presidente está el secretario administrativo A la derecha, el secretario parlamentario Y debajo de él están los taquígrafos Que registran cada uno de los testimonios A la derecha, el secretario administrativo Ahí estábamos punteando quienes están en estos momentos en casa de gobierno Y entre otros está Nicolás Mayorán Un hombre que está trabajando intensamente con la libertad de avanza Pero nosotros lo consultamos y entre otras cosas dijo La verdad es que todas esas consignas que se escuchaban En los discursos de la oposición Para mí no tienen nada que ver con la verdadera discusión que hay aquí Por supuesto que la universidad, la educación en general Esta es una herramienta para la movilidad social ascendente Claramente Y son herramientas para que la gente pueda progresar Nosotros defendemos eso Defendemos la universidad pública No estamos en contra del financiamiento del universitario Y de hecho lo que ha hecho este gobierno Ha dado señales y ha hecho medidas concretas El aumento al presupuesto de infraestructura universitaria De un 270% marca eso El aumento salarial que se le dio a los docentes y no docentes Y el último ofrecimiento que no aceptaron Pero que se tomó igual Son claras señales de que nosotros defendemos la universidad pública Acá el problema no es universidad pública Ha sido universidad pública o no Y la verdad que llama mucho la atención De que salgan ahora con esta bandera Cuando durante el gobierno de Alberto Fernández Durante nueve meses no se les actualizó nunca El presupuesto no se les giraron fondos Este gobierno tuvo que pagar deudas atrasadas Del gobierno de Alberto Fernández Y no vimos una sola movilización diciendo Están afectando o atacando a la universidad pública Claramente es un posicionamiento ideológico Las universidades jugaron O por lo menos las estructuras universitarias Porque los jóvenes que asisten a la universidad No se comen este cuento Porque a pesar de todo eso Hicieron campaña el año pasado A favor de Sergio Massa Una cosa que inédita Jugar expresamente a favor de un candidato En Santa Fe El rector de la Universidad Nacional de Rosario Organizó una marcha en contra de mi ley Cuando recién era candidato O sea, cuando ni siquiera había votado Lo había votado la gente Es decir, había un posicionamiento claro Ideológico De parte de un sector de la universidad Entonces, claramente Ese posicionamiento es lo que lleva hoy A que traten de cambiar el eje del discurso O el eje de la discusión El viernes tuvimos la oportunidad de entrevistar A la diputada Jotrovic Una mujer también del sur De la Tierra del Fuego Una mujer muy comprometida Muy comprometida comunitariamente ¿Y en qué otras cosas opino? Es complejo pensar el día después Cuando uno pierde una votación Un bloque, por lo menos nuestro Y parte de la oposición Perdemos una votación como esta Que es sobre un tema tan significativo Para los argentinos y las argentinas Que tiene que ver con una institución Muy arraigada en la tradición argentina Que es la universidad pública Entonces, es complejo pensar el día después Pero como siempre decimos Los que venimos del palo sindical La única lucha que se pierde Es la que se abandona Así que hay que seguir adelante Pensar que, bueno El lado positivo Logramos consensos Sin billetera de gobierno Logramos consensos Con 160 votos Y tenemos que seguir trabajando Para afianzar mayorías Porque es la única manera Que vamos a poder hacer valer La voluntad De este poder del Estado Que es el Congreso Primero hay que aclarar Y que es lo que venimos haciendo Desde nuestro bloque Esta ley de financiamiento universitario Tenía que ver con complementar Una parte que no hizo el gobierno Que fue tener en cuenta Solamente los gastos de funcionamiento Por ejemplo Y por supuesto de mala manera Porque ha ejecutado Ha bajado un 34% La inversión En general En las diferentes universidades La nuestra Ha tenido un impacto Del casi 40% En la Universidad Nacional Tierra del Fuego En esa merma de recursos Pero digo El gobierno nos mete En una discusión Absolutamente falsa O mentirosa Porque los chicos Pueden tener el edificio Con luz, gas, etc. Pero si no tienen los profesores Y profesoras que le den clase Es lo mismo que nada O sea Todo es necesario En un ambiente educativo O sea El recurso humano También es importante Y sabemos la pérdida Que han tenido salarialmente Los docentes Y los no docentes Entonces La realidad Que no podemos entrar En esa discusión falsa Que nos Quiere meter el gobierno Y tenemos que pelear Este presupuesto Y sobre todo El que viene Ahí está la señora Yutrovic Diciendo lo propio Hoy a la mañana Bueno Se está viendo En todo el país Más allá de la temperatura En la ciudad de Buenos Aires Un barrio Donde Hay muchas universidades Más allá de la ciudad universitaria Que está en Núñez A ver Para ubicarte Córdoba Es una avenida Es una avenida Que va Del sur Al norte Al oeste Al oeste A avenida Córdoba Y ahí está La facultad de medicina La facultad de odontología Y la facultad De ciencias económicas Había una plaza Esa plaza Ahora se dio vuelta Se remodeló Y le han rebautizado La plaza Bernardo Hussein Bernardo Hussein Ha sido Orgullosamente Uno de los premios Nobel Argentinos ¿No es cierto? Argentina tiene De La Paz A Saavedra Lamas Otro momento Guerra Chaco Paraguaya Y qué sé yo Después Después tenés a Hussein Después tenés a Léluard Después tenés a César Milstein A César Milstein Que también se tuvo que ir De la Argentina Entre el 60 y el 70 Y después a Adolfo Pérez Esquivel Ayer justamente Mira, ayer Ayer se celebró En el año 80 Además se celebró Sí, la verdad que Alguien lo distingan Por En plena dictadura Argentina Un hombre que puso el cuerpo Y sus ideas Y su compromiso Es cierto Que los premios Nobel Más allá De todo el respeto Y la consideración Y el afecto Que le tengo A Adolfo La oportunidad De los premios Hace una semana Se lo dieron A sobrevivientes De la bomba atómica De Hiroshima Y Nagasaki Tenían 8 años Cuando todo Se dio vuelta Y ahora La historia De la humanidad Le da el premio Nobel Ponele Hay cosas Del alma humana Que son imperdonables De un poco lejos ¿No? Después discutimos La guerra Porque Truman Porque esto Paramos la guerra Pero Volaron dos ciudades Con seres humanos En el medio Bueno Estamos en Don Marcos Cuéntenos Vamos a anticipar Un debate Que se va a venir Dentro de las próximas semanas En la Cámara De Diputados Lo mencionamos La semana pasada Vamos a reproducir En placas Emplazamiento De las comisiones De asuntos constitucionales De peticiones Poderes Y reglamento Votado La semana pasada En el recinto Moción de encuentro federal Del diputado Agosto Carreño Para que A partir del 16 de octubre Haya dos reuniones informativas De estas reuniones conjuntas Y luego A fin de mes Para dar dictamen A Un tema en particular Que tiene que ver Con la modificación De la ley 26.122 Que es el régimen De los decretos De necesidad Y urgencia Un proyecto de ley Que fue presentado Por Cristina Fernández Kirchner Entonces Senadora nacional El gobierno Kirchnerista Estaba en su inicio Y pintaba Para ser De largos Años Y de varios mandatos Y La senadora En ese momento Presentó Lo que es El marco normativo Actual Que rige A la vigencia De los decretos De necesidad y urgencia Recordemos Y lo hemos Visto mucho Este año El poder ejecutivo Hace un decreto De necesidad y urgencia Llega al congreso Se discute En la bicameral De trámite legislativo En un plazo De 10 días De su llegada A partir de esos 10 días Puede ir a los recintos Y solo pierde vigencia El DNU Si las dos cámaras Lo rechazan Cosa que hemos visto Una sola vez En la historia Como marcó Guido Hace un rato Y es En el DNU De los fondos reservados De la SIDE El resto De los DNU Que han hecho Todos los presidentes Desde ese proyecto De Cristina A la fecha Han quedado vigentes Por su Por no haber sido Rechazados por el congreso Ese es el mecanismo Que rige actualmente A los DNU Agus Carreño En su moción Para emplazar Mencionó Más de 15 proyectos Que tienen Estado parlamentario Es decir Que han sido presentados Entre el año pasado Y el actual Y también pidió Poner a la vista Proyectos anteriores A la fecha Es decir Que no tienen Estado parlamentario Pero pueden estar Sin ser tratados Pueden ser Observados por los diputados Entre ellos Mencionó A dos proyectos Que es una forma De incentivar Al PRO Que también acompañe La discusión Es un proyecto De Patricia Burge Cuando fue diputada Desde hace más de 10 años Y un proyecto De Silvia Nospilato Es decir El PRO En años anteriores Se ha presentado También Modificaciones O proyectos Que buscan Modificar Este tema ¿Qué Podemos marcar Como Nexos Comunicantes Entre los proyectos Se intenta discutir Los alcances De la Comisión Bicameral De Trámite Legislativo Y su conformación La cantidad De diputados Y asesionadores Que tiene Los plazos Para la vigencia De los DNU Y el mecanismo De aprobación Y de vigencia De los DNU También Estos son los tres Ejes centrales En los que se meten Los proyectos De ley Y que buscan Modificar De la ley Actual Traje Una reseña General De tres proyectos Uno De bancadas Distintas El primero El primero De agosto Carreño Que es el Que hizo La moción Y llevó Adelante El pedido De emplazamiento Diez días Desde la llegada Al Congreso Del DNU Para que sea tratado En la Comisión Bicameral Tal cual Es ahora Vencido De ese plazo Tres días Tres días Hábiles Es uno De los proyectos Que tiene más firmas Dentro de los radicales Que son varios El DNU Tiene que ser aprobado Para que no sea derogado Esto es Invierte un poco La carga Actual Por quedar Sin tratamiento No alcanza Perderán Su vigencia Aquellos decretos De necesidad De urgencia Que no sean Considerados Por ninguna De las cámaras Dentro de los 60 días Corridos Si alguna Lo aprueba Dentro de ese marco Da otros 30 Para que lo haga La otra cámara Pone plazos Para que el Congreso Los trate Si no Pierden y caen En su vigencia Los decretos Esto es un poquito Más Incluso Más Complejo Para el gobierno Que se llega A apruebar Una iniciativa De este estilo Y por último El partido Que El bloque Que tiene Quizás En el principio Una resistencia Por ser Un proyecto De ley Creado Por Cristina Fernández De Kircher Líder De un sector Importante Del bloque Lo han presentado Mónica Lizza Y Ramiro Gutiérrez Dos masistas Pero en las firmas Hay varios diputados De otras extracciones E incluso De Que uno pudiera Ubicar dentro De lo que es El reñor kirchnerista Una de las dos cámaras Con el rechazo De una de las dos cámaras Pierde de vigencia El decreto De necesidad de urgencia Esto es similar Al de Agos Carreño Pero además Hablan del plazo Para tratarlo Vencido el plazo De 30 días Sin que ambas cámaras Se espían Por la aprobación Del decreto Convirtiéndolo en ley El mismo Pierde vigencia Dice El texto De este proyecto De ley Que también Tiene un mix De las dos Que compartimos Anteriormente Se van a tomar El tiempo Para recibir En dos reuniones Informativas La visita De expertos Y recibir las oposiciones Recién ahí Dar un dictamen Tiene que llegar La oposición Consolidada En un acuerdo Importante Para sostener La mayoría Que supo construir En universidades Y en movilidad Jubilatoria Y avanzar En este DNU Si avanza Una reforma Del DNU Hay un escenario Político Donde Se consolida Una mayoría opositora Versus El tercio Para defender Los vetos Del presidente Se va A un esquema En donde Los números Quedan Más o menos En ese parámetro En una oposición Que se aleja Del oficialismo Encuentro Federal Cada vez está más alejado Del oficialismo En las últimas votaciones Y veremos Si avanza Esta posibilidad De modificar La ley De DNU En principio Hay emplazamiento Y las comisiones Lo van a tener que discutir Por mandato Del recinto Una fuerte limitación Al poder presidencial Si avanza cualquiera De estos proyectos Con el articulado Como vos lo has mostrado Y justamente A un gobierno A un presidente Javier Milei Que tiene Problemas Por su falta De número En las dos cámaras Diputados Y senadores Y que apela Al DNU Como hemos visto Como no lo han hecho Ningún mandatario Anterior También empujado Por sus propias Circunstancias Más allá De que uno Esté de acuerdo O no En lo que plantea Digamos que es totalmente Legal lo que ha hecho El gobierno Hasta ahora De utilizar El instrumento De DNU Como han utilizado Todos los gobiernos Lo que entiende La oposición Es si Todas las oposiciones También circunstanciales Han criticado La forma en que Se mantienen Vigencia los DNU Que es más fácil Dictar un DNU Que dictar una ley Para que Para decirlo Conciso Si no es en este momento En el que el oficialismo Tiene un número Realmente Poco habitual Es difícil pensar En otro escenario Para modificar esta ley Son las oposiciones Las que tienen La voluntad De corregir Esta ley Sancionada Hace varios años Sé que estoy viendo Algo que Me llama la atención Voy a pasar A otro tema A otro tema Totalmente Estaba viendo La agenda Donde los compañeros Han citado Mañana A las 2 de la tarde Presupuestas Pero mañana A las 5 de la tarde Estaba viendo Línea por línea Hay una Comisión de cultura Y quiero Prestar atención A esto Declarar El monumento histórico Nacional A diferentes lugares Club Silvio Libanés Al Colegio Nacional Nicolás Avellaneda Tucumán A la estación Ferrocarril Belgrano Y ahora Acá quiero Detenerme Prestame atención Declaranse Monumento Histórico Nacional Al Complejo Unidad Turística De Chapat Malal Provincia De Buenos Aires Y al Complejo Unidad Turística Embalse Ría Tancera Pero vuelvo Al Complejo Unidad Turística De Chapat Malal Yo desde hace 15 años Todos los domingos Además de la mitad De mi vida Haber vivido En Mar del Plata Hago radiobrisas En Mar del Plata Y me cuentan Que Hay un proyecto De Scioli Que quiere privatizar Las unidades Del Complejo Turístico De Chapat Malal Donde Originalmente Iban casi todos Los chicos Y chicas Los niños Y las niñas Y las familias Enteras Que no tenían acceso A ver por primera vez No solamente el mar Sino comunitariamente Que habían comenzado Con los juegos Evita Etcétera Etcétera Pienso Si se declara Monumento Histórico Vos un monumento histórico No lo podés Comercializar Digo Pienso No sé Mira estaba leyendo Me acordé Porque a mí Me hizo ruido siempre Más En el gobierno De Macri En el gobierno De Macri Bien digo Cuando asume El intendente Que fue Funcionario De Macri ¿Cómo se llama? Guillermo Montenegro Montenegro En plena pandemia Le da A gendarmería Para que En el mientras tanto Se acuerdan ustedes Que tanto gendarmería Como prefectura Hacían trabajos Y tareas De coordinación Con la autoridad sanitaria Para poder asistirnos Y qué sé yo Pero Siempre Lo entendieron Como Una obra peronista Como una obra peronista Entonces Esa obra peronista Los pibes no van Este año El El torneo Evita No fue Que era Torneo Para todos los chicos Del país Para que jueguen a la pelota Diferentes actividades Qué sé yo Bueno Monumentos Un proyecto de ley De Eduardo Valdés Ah, claro De Unión por la Patria Espero que lo puedan declarar Porque digo Es nota Estaba pensando En otro momento Que es nota Si se declara Bueno Y estaba leyendo Mañana también No, esto es el miércoles Recursos naturales Y conservación Del ambiente humano Presupuestos mínimos De protección ambiental En gestiones de emisiones De metal En el sector De hidrocarburos Bueno Hoy hidrocarburos Desde el río Colorado Hasta Malvinas Bueno Las Malvinas Están robadas Por los ingleses Pero digo Hasta donde hay territorio Argentino Todo es territorio Argentino Pero más allá De la soberanía Digo Hoy por hoy La protección ambiental De todas las explotaciones Hidrocarboníferas Es tema Es tema Es tema Claro que es tema Ha sido tema En los últimos años Justamente es Mar del Plata El tema de la plataforma Marítima Pero avanzaron Avanzaron con eso Y Kicillof también Levantó la mano Claro, sí Por supuesto Kicillof también En Río de Jaleiro También hay una explotación Offshore Como estoy en inglés Es espectacular Offshore Dije Usas short No ¿Qué usas en la playa? Usas una zunga Short ¿Qué usas? Estoy pensando No Depende Depende Estaba pensando Si nos dice la verdad Si hace frío Si hace calor ¿Qué es eso? No, uso short Short Usó offshore Offshore Short de baño O malla Short, malla, zunga ¿Usted usa zunga? No En la playa no ¿Por qué? ¿No le queda bien? No No sé No le es cómodo Es cómodo Yo practiqué muchos años Natación ¿Y entonces? Usé zunga Pero no en la playa Para hacer deporte Sí Zunga es más Slip Le llamamos Sí, una malla Para nadar La zunga está más asociada A esas que usó Horacio Que son las brasileras Acá hay un debate Incluso entre los camarógrafos Todos usan acá zunga ¿Por qué? No, zunga no Yo igual soy pro Pro short Para nadar Y pro Estoy a favor de la zunga No, para nadar Me parece que está Esta costumbre acá De grandes mayas Acá en la Argentina Que se usan Con todo el prejuicio que hay Me parece que hay que ir cómodo Al mar Y ir cómodo a la playa Hablando del mar Habría que importar un poco De Brasil eso ¿Qué quieres? Esa cosa cultural Habría que importar la zunga Culturalmente hablando Bueno Hacemos el próximo programa Soy pro zunga Zunga y colales Bueno ¿Qué más? Estamos en martes mañana Martes 15 El jueves 17 Mañana va a haber otro capítulo Del tema sindical Que lo hemos mencionado ¿Acá? Sí Una vez más El radical Martín Tetás Convoca para ¿Quién Tetás? Sí Para firmar dictamen Por el tema de De la modificación A los sindicatos Al régimen sindical Digo Tetás está solo en la vida No En esta lucha Me parece que está Está solo ¿Lustó lo acompaña? No Sí ¿El neurocirujano ¿Lo acompaña? No No es la misma línea Pero No ¿Qué cosa? Entrar con una lista Y después terminar Solo Como decía Cuando yo era chico Decía Más solo que Adán En el día de la madre Decían Sí Solo ¿Y Tetás qué? ¿Economista? Economista También de la Universidad De La Plata Pública Sí Pública Me imagino que habrá votado A favor de la universidad Voto a favor del proyecto De financiamiento Esperanza La mayoría de los diputados La mayoría El bloque radical Sí Radical tuvo menos Menos divisiones Que incluso Que movilidad jubilatoria Aparte de campero Digo Campero ¿Qué sé yo? Votaron De los cinco Que habían votado En contra De movilidad jubilatoria Votaron cuatro Que habían ido al asado Exacto Sí Que sacaron la foto Sí El que llevó La ensalada alemana De huevo y papa De papa y huevo Papa y huevo Es rico Papa, huevo Y yo le pongo cebolla Mayonesa Mayonesa y perejil Eso es rico Sí Eso es rico Pero ese ¿Quién es? Damián Arabia ¿Cómo se llama? Damián Arabia Arabia ¿Cómo la región? Sí ¿Y qué le pasó a ese hombre? Es hombre de Patricia Burrich Orgullosamente aliado Al oficialismo ¿Y entonces qué le pasó? Y se voló a ensalada Para contribuir Hablando de otras cosas Hoy lamentablemente Hoy falleció también Me mencionaste A quien estaba a cargo De la seguridad De Sergio Massa Falleció Diego Gorgal Ayer de domingo Hombre muy joven 47 años Porque era el principal asesor En temas de seguridad De Sergio Massa Sí Y fue funcionario De la ciudad de Buenos Aires Acá en términos de seguridad Acá también está el diputado Hombre de Dolores Gutiérrez Gutiérrez Mucho de seguridad también Mucho sabe Gutiérrez Bueno, lo lamentamos Sí Sí, sí, sí Hablando de otra cosa Que ahora voy a ponerme A trabajar en eso Ayer en Madrid Ayer en Madrid Gran manifestación Al mediodía Para pedirle A los propietarios De departamentos Que no aumente Más locamente Los valores De los alquileres Que se No nos van a echar No nos convertiremos En desalojados Porque no puede ser Y en la Argentina Está pasando lo mismo En esto caprichosamente De valores Entre lo que te entra Y lo que te pide Estamos hablando Bueno Colarín Colorado Gracias Don Marco Muchas gracias A usted Don Guido Gracias Horacio Hasta la próxima Y a ustedes también Muchas gracias Pero no se vayan Este es el Diputado TV Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video